Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Plantas vs Zombies, Garden Warfare 2. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. Hoy vamos a jugar con esta gran plantita, carnívora tóxica. Mola un montón, nos tocó en el capítulo anterior y he estado todo este tiempo, todas estas horas desde el vídeo anterior, queriendo jugar porque es que esta planta va a ser impresionante. Vamos a ver la pequeña diferencia que tiene en comparación a la normal, a la planta carnívora normal, y es que esta plantita no pega bocaos, no muerde, pero escupe toxicidad. Fijaros, como si fuese un lanzallamas de veneno, me puedo de hecho sobrecalentar y al terminar pues me tiro un eructo, escuchadlo. Ahí está, bueno, bastante curioso, ¿no? Pero mola un montón la plantita, la verdad. Y luego tenemos pues las mismas habilidades, me puedo enterrar y puedo lanzar veneno que en teoría hace que los enemigos no puedan utilizar sus habilidades. Y tengo las enredaderas, que son muy buenas para cuando alguien se quede enredado aquí, algún zombie, inflarle a veneno sin que me pueda tocar. Y creo que además también puede hacer daño simplemente estando cerca de los zombies, o al menos eso pone aquí. Fijaros, vamos a leerlo porque es importante. Pone, carnívora tóxica que inflige daño tóxico a los zombies con solo estar cerca de ellos, así que hará daño alrededor de su cuerpo también. Eso sería demasiado bueno, ¿eh? Pero bueno, vamos a continuar porque hoy me gustaría acabar con la misión del portal de rosa. Una vez acabemos ahí, habremos terminado los tres portales. Y quiero ver qué pasa tras terminar los tres portales. Tiene que pasar algo guay, ¿eh? Así que vamos al portal de rosa y creo que nos quedan, pues, dos misiones, ¿no? Vamos allá. Vale, me dijisteis en los comentarios que por aquí tengo un botoncito para invocar a un gnomo. A ver si lo puedo pulsar. Mira, toma. ¡Y aparece el gnomo! ¡Sí, señor! Pues este lo he conseguido gracias a vosotros, chicos. Muchas gracias por vuestra ayuda, por vuestros comentarios y por vuestro apoyo a la serie. A ver si podemos llegar hoy a 3.000 likes. Sé que es algo increíble y bastante difícil, pero es que no paráis de conseguirlo. Así que muchas gracias, chicos. Dejad vuestro like al vídeo. Y si no estáis suscritos al canal, suscribíos para no perderos esta épica serie. Dicho esto, vamos a continuar. Gracias por el gnomo. Si sabéis algún otro gnomo, ya sabéis, me lo ponéis en los comentarios. Que yo los comentarios los suelo leer siempre. Así que venga, allá vamos. Hablemos con la gente rosa. ¡Ah! ¡Volviste! Pues sí, he vuelto. Poder y potencial. Nos quedan dos misiones porque la última es simplemente por salir, ¿no? Así que vamos allá. A la segunda misión. Rosa necesita que pruebes la nueva varita para ver qué puede hacer. Se reunirá contigo en el campo. Ahora que tengo la varita de los hechizos geniales, tengo que estudiarla. A primera vista, parece que el propósito principal de la varita es conjurar objetos de otros lugares. Tenemos que determinar el potencial de la varita. Así que salgamos fuera y probémosla. Pues allá vamos. Esta varita se la quitamos a Bon Murciélago, ¿no? El vampiro del capítulo anterior. Fue bastante poderoso, pero acabamos con él. Ven aquí enseguida. Probemos esta varita. Vale, a ver qué hace. No podemos perder tiempo. Veamos qué podemos conjurar con esta varita. De hecho, me gustaría ver qué puedes hacer tú con ella. Ayúdame a traer belleza y elegancia a este parque. Empezaremos con algo sencillo. Recuerda, tú eres quien controla la varita. No es ella la que te controla a ti. ¡Empiezo la magia! Puedo invocar cosas, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer por aquí en el parque? A ver. Objetivo. Mira, una barbacoa. Conjurando, barbacoa. Ahí está. Prueba algo más elegante. ¿Quieres algo más? Pues vamos allá. Mira, a ver si te gusta esto que es una estatua de rosa, ¿no? Conjurar. Esto le va a gustar, yo creo. Toma. Esa está bien, supongo. ¡Eh! Hora de probar a mi plantita. Voy a hacer si hago daño solo estando cerca. No sé, pero enveneno a los zombies. Eso es buenísimo. Les hago daño en el tiempo, tío. Mira, está envenenado. Qué guay. Vale, cuidado. Bajo tierra. ¿Quién me está disparando de lejos? Ah, vale, sí me está ayudando. Ñam, 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 ñam. Me coma este zombie. Ja, 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 ja. Espérate, que estoy haciendo la digestión. Ahora. Cuidado con mi vida, ¿eh? Toma, veneno. En tu cara. Venga, a dormir. Me tengo que curar un poquito. 15 de vida. Me encanta esta planta. Es buenísima, tío. Planta carnívora de veneno. ¿Puede haber algo mejor? No lo sé, ya lo veremos cuando veamos las otras modificaciones. Pero por el momento, esta plantita es muy poderosa. Además, envenena, tío. Que eso es tan bueno para hacer más daño. Vale, me estoy curando, ¿eh? Me pongo a tope de vida y conjuro esto. ¡Ojo, si es Dave, loco! Va a molar esto. Venga, ya. Tengo bastante vida. Sal de ahí. No está a punto. No está a punto. Tengo que conjurar más cosas. No vienen zombies. Vale, todo tranquilito. Otra estatua de rosa. Es la misma, ¿verdad? Sí, parece la misma. Toma. Sencillo, pero apropiado. Veamos qué puede hacer esta barbacoa. Ahora tengo que utilizar la barbacoa. Pues, ¿qué va a hacer? Pues, carne, imagino, ¿no? O lo que le pongas encima. Encender barbacoa. Toma. Fueguecito. Y ya está. ¿Y esto se queda aquí para siempre? Vienen zombies a fastidiarnos la diversión. Justo lo que nos faltaba. Vale, tengo que defender el punto. ¡Ojo! Vale. Me lo cargo, me lo cargo. Está congelado. ¡Eh, no llego! ¡Ahí está! Toma, veneno. Al suelo. ¡Oh! ¡Eh! ¡Niño bomba! ¡No! ¡Dios! Vienen corriendo hacia mí, los yeti. Y se explotan. Y si estoy congelado no puedo utilizar habilidades. Vale, se va a enterar. Se va a enterar. ¡Niam, niam, 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 niam. ¡Hala! ¡Ojo! ¡Que vienen, que vienen, que vienen! ¡No puedo atacar! Ros, ayúdame un poquito, ¿no? Vale, fuera yeti. Me voy curando. Ah, ya está. Los niños yeti que explotan. Y ahora viene el gran yeti. Pues ya le está pegando. Rosa, ¿os dais cuenta de los tiros? Rosa ya se ha adelantado. ¡Venga, toma! ¡En tu cara! Venenito. No me lo puedo zampar, ¿no? No me lo voy a poder... ¡Ojo! ¡No me cabe, tío! Se queda ahí sentado en mi cabeza. ¡Venga, toma! ¡Ojo, mi vida! ¡Cómo destruye! Me voy, me voy, me voy. ¿Qué ha pasado a mi vida? Podré revivir, ¿no? Podré revivir... Ah, sí, bueno, puedo reaparecer. Pero cuidado. Le queda mucha vida al yeti. Ya voy... Mira, Rosa, cómo corre. Ya voy, Rosa. Oye, tú, que estoy aquí. A ver si puedo hacer que venga y se quede enredado. Ah, se está curando. Vale, me congela y no puedo utilizar habilidades. ¿Soy yo o se carga mi enredadera, tío? Ahí, veneno, veneno, veneno. Hace mucho daño el yeti. ¡Toma! Vamos con todo, con todo, con todo. Vale. ¡Eh, me ha cancelado la animación de enterrarme! Pero bueno, me lo he cargado con el veneno. ¿Algo falló? ¿Cómo que ha fallado algo? ¿Eh? ¿Era una barbacoa falsa o qué? ¡Eso no está bien! ¡De vuelta al castillo! Es como un portal, ¿no? Misión completada, 2.500 monedas. Madre mía, cómo pega el yeti, tío. La verdad que... ¡Pum, pum! Te va lanzando bolas de nieve y de hielo. Y pega duro, ¿eh? Además, que es que en verdad nos hace counter. Porque no me lo puedo comer al ser un jefe. Y la enredadera creo que no le hace efecto. Porque yo creo que la ha destruido. Ha pasado por encima y le ha dado igual. Así que es bastante fuerte, tío. Deberíamos ser más cuidadosos. La magia puede ser muy peligrosa. Pues a la siguiente misión. Buen trabajo, chicos. La varita es maligna. Fue forjada con magia oscura y abrió grietas peligrosas. Tienes que cerrarlas. Así que son grietas oscuras. Fuerzas malignas obran en el interior de esa varita. Aquí hay una inscripción. Es difícil descifrarla. Solo en pezuñas oscuras se revelará la verdadera naturaleza de la varita. Esto es fruto de caprimagia oscura. Tenemos que actuar con rapidez antes de que el mundo termine consumido por horribles rumiantes malignas. Cierra las grietas, cabra. Vale, pues tengo que cerrar todas las grietas, cabra. Claro, y habrá enemigos poderosos. Esta misión va a ser difícil. Pero bueno, somos una planta carnívora tóxica. No tenemos miedo a nada, ¿no? Mira, ahí está. ¡Ojo, un montón de cabras! ¡Pues me zampo una! ¡Yam, yam, 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 yam! ¡Oh! ¡Qué cabezazo me ha dado! ¡Oye tú, cabrita! ¡Vamos, fuera, cabra! ¡Oh! Tiene la cabeza dura, ¿eh? ¡Venga, fuera las cabras! Las enveneno. Toma, veneno para ti. ¿Y esto que lo tengo que destruir? Sí, me lo tengo que cargar. Ahí está. Pues voy girando alrededor, ¿no? Intentando que no me den cabezazos mientras lo destruyo. Ahí está. Vamos. Seguimos, seguimos, seguimos. Toma, veneno. Le tiro veneno aquí a la grieta. Fuera la primera. Buenísima. Cerrar. Y a eso. ¡Hala, se acabó la tontería aquí! Ya está, ¿no? A por la siguiente. Se te da muy bien lidiar con cabras. Hombre, pues claro. Vamos para allá. Yo voy bajo tierra, que creo que voy más rápido. Sí, ganó velocidad de movimiento bajo tierra. Está roto. Y si me encuentro a alguien por el camino, me lo puedo comer. Vale, más cabras. Toma, veneno. Cuando están envenenados, creo que no pueden utilizar habilidades. Así que no me pueden embestir las cabras si les tiro veneno. ¿Dónde vas tú, soldadito? Venga, afuera. Bajo tierra. ¡Eh, me ha sacado! Pero bueno, ¿desde cuándo? Un cabezado me puede sacar. Fuera. Vamos a la grieta, que tengo que destruirlo. Aunque parece que ya no aparece nadie más, ¿no? Perfecto. Venga, cargarnos la grieta. Toma, veneno. No me puedo zampar la grieta, ¿no? No, no me deja. Estaría muy roto, ¿te imaginas? Que me como la grieta esta. Venga, afuera. Cerrar. Seguramente nos quede otra, ¿eh? Yo creo que serán tres. Toma ya. Segunda, afuera. Y vamos al último objetivo. Ojo. Al soldado primero. Ahí está. Fuera el héroe. Y sigamos. Bajo tierra. Ñam, 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 Ñam. Hola. Ahora espérate un segundo. Estoy ocupado comiendo. Toma, veneno. ¿Te gusta mi veneno? Pues toma toxicidad también. Un montón de tóxico. Se acabó. Salen un montón, ¿eh? Vale, yo me voy. A por la grieta. Mira, me las voy cargando con el veneno, tío. Hace bastante daño el veneno, ¿eh? Como ya la ha envenenado. ¡Mira, se ha muerto! ¡Qué guay, tío! Aparecerá una supercabra o algo así. En plan jefe final. Moraría, ¿eh? A ver qué pasa. Ahí está. Última grieta. O eso es lo que creo. La cerramos. Listo. ¡Oh! Cabrota. ¿Pero qué es este gran poder? ¡Pero qué es este gran poder! ¡Bah! 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 ¡Hala, qué gigante! ¡Toma, le tira veneno! ¡No! ¡Dios! Vale. La envenenamos. Madre mía. Voy a poner enredaderas, ¿eh? A ver si se las come o algo. Nada, las rompe, tío. No le sirven de nada. ¡Dios! Madre mía. Es una cabra demasiado poderosa, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Toma, cabrota! ¡Veneno! A ver si me puedo cubrir aquí con algo. Nada. Con un árbol igual. A la que me envista me pongo detrás del árbol. Vale, esa es la técnica, esa es la técnica. Esa es la técnica. ¡Arbolito! ¡Ja, ja, ja, ja! Te he pillado, cabrita. No puedes hacernos nada. ¡Oh! Pues enviste rápido, ¿eh? Seguimos. Toma, veneno. Estoy aquí. ¿Quién? Madre mía, la que le estamos dando. ¡Toma, listilla! ¿Dónde vas? Estoy aquí. Da igual, ya vamos con todo. Uno contra uno, veneno en tu cara. ¡Hasta luego, cabrota! Estás fuera. Madre mía, ¿cómo aguanta, tío? Menudo titán. ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, 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 ja! Buena misión, tío. Muy buena misión. 2.500 monedas para nosotros. Y hemos acabado con la misión de Rosa. ¡Ah! ¿Eres tú otra vez? Aunque tú ocasionaste la mayor parte del desorden, te mereces esta insignia. Y ya tenemos la insignia de Rosa. Tenemos las cuatro. Pero nos faltan dos, ¿no? A ver, agentes de Leaf, Rosa tiene un premio para ti por tu duro trabajo. Supongo que debería agradecerte que cerraras esos portales. Me alegro de haber podido descifrar el verdadero propósito de la varita antes de que pudiera provocar verdaderos daños. Continúa con el siguiente agente y que el poder de la magia te acompañe. Como premio, por tu ayuda, abrí el portal a la sala del cofre que tienes al lado. Es mi manera de darte las gracias. Ahí está nuestro gran botín, fíjate. A ver qué nos da. Trae aquí el botín. ¡Dragón eterno! ¡Un dragoncito para Rosa! Sombrero, así que le puedo poner un dragón al hombro, ¿no? Pues mola un montón, tío. Y nada más. Me he llevado ya el gnomo, así que poco más tenemos que hacer por aquí. Ve a hablar con Dave Bot. Ahora vamos a ver qué pasa tras terminar los tres portales. Tenemos que hablar con el robot de Dave del principio de la aventura. Vamos a ver qué nos cuenta. Voy bajo tierra. Casi voy más rápido. A ver qué tiene que decirnos este robocito. ¡Hola! ¡Completaste todas tus misiones de agente! ¡Bien hecho! ¡Fue genial trabajar contigo! ¡Hasta pronto! ¡Pum! ¡Voy explota! ¡Hasta luego el robot! ¡Investiga la entrada secreta! ¡Hay un gnomo! ¡Ven aquí, gnomo! ¡Nomo, para mí había una entrada secreta aquí todo el tiempo! A ver... ¡Busca el laboratorio secreto! ¿Dónde nos estamos metiendo? Mira lo que había aquí todo el rato, tío. ¡Qué guay, ¿no? Como la siguiente fase, a lo mejor. ¿Qué es todo esto? ¡Una base secreta! ¡Hala, hala, hala! ¡Cómo mola! ¡Mira! Toda la misión... ...en contra del Dr. Zombie. ¡Guau! Esta es nuestra verdadera base secreta. A ver que me cuenta... ...Devot3000.1 ¡Hola! Soy el nuevo y mejorado Devot3000.1. El .1 es mudo. Ah, vale, pues bot3000, ¿no? Te damos la bienvenida al cuartel de Leaf. Este complejo secreto está reservado a los agentes de Leaf y a unos pocos cadetes muy prometedores como tú. Puedes echar un vistazo. Pero parte del equipo no puede ser manipulado por aquellos que no sean agentes. ¿Estás listo para realizar tu último servicio de reclutamiento de agentes? Y me da otras misióncitas nuevas. Otras seis. ¡Qué guay! Claro, tenemos que hacer todo esto hasta tener la insignia de Leaf. ¡Feliz día de Leaf! A ver... ¡Casi se me olvida! ¡Feliz día de Leaf! Dave el loco compró regalos para todos los agentes de Leaf. Espero que consiguiera la tarta deliciosa que pedí. Espera. El agente troncó acaba de traer información. Los zombies quieren arruinar el día de Leaf. Parece que robaron algunos de los regalos. Tengo que recuperar los regalos. O si no nos quedamos sin ellos, ¿eh? Incluso hay una tarta, ¿no? ¡Echa un vistazo a los regalos alucinantes que traje para la pandilla! Vale, pues tendré que recuperar todos los regalitos. A ver... No te acerques ahí, pomelo, que puede ser una bomba, ¿eh? Yo no me fiaría. ¡Vienen piratas! ¡Protege los regalos! Ah, vale. Tengo que defender el regalito. Mira. De Dave con un corazón. ¿Tengo que quedarme cerca del regalo? Vale, sí, porque tengo que... Ah, pero es que hay... Ah, no. Solo hay un regalo. Vale. ¡Eh! 40 segundos. Tengo que defender esto. Nada, toma veneno para ti. Igual puedo adelantarme, ¿no? Espero que no le peguen al regalo. Nada, por todo. Un montón de veneno. Uno menos. ¡Eh, espérate! ¡No! ¡Zombidito langostino! Ven aquí. Estate quieto. Me cargo el robocito. ¡Ojo, ojo, ojo! Me están pegando el regalo, ¿eh? Esto no me gusta. A ver si me cargo a este. No tengo... ¡Oh! Veneno. ¿Vale? Bajo tierra. ¡Yam, yam, 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 yam! ¡Van a por mi regalo! ¡Ve al ayuntamiento! ¡Ojo! Espérate, que acabe con esto. Defiende los regalos. Tengo que ir rápido, yo creo. Venga, fuera, 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 fuera. Tío, tiene escudo. Date quieto. Enredadera. Písala, mira. Ahí te quedas. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Madre mía, si es que aguanta muchísimo este tío. Vale, ahora se va corriendo. Ahora que no tiene el barril, se va corriendo. Pues ahora no quiero que te vayas. Venga, afuera. Me voy, ¿eh? A defender el regalo. No le están pegando, ¿no? ¡Vamos, mazorca! ¿Me ayudas? A ver quién viene. Yo me quedo aquí. Tengo que defenderlo durante un minuto. Este regalo no lo toca a nadie. Somos el guardián del regalo ahora mismo. A ver, pone también la nota. Sí, de Dave con corazón. ¡Ojo! Vale. Enredadera. ¡Yam, yam, 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 yam! A ver, aquí, recargo. Toma. ¡Vamos, capitán! Al suelo. No puedo disparar. ¡Ahora! Vale. ¿Dónde vas tú, pequeñín? ¡Yam, yam, 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 yam! ¡Oh, le ha roto el escudo! Se va corriendo ahora que no tiene escudo, ¿eh? Venga, afuera. Diez segunditos más. Y habremos terminado el segundo regalito. Vale. Ya está, ¿no? Listo. Ahora vamos a echar un cable. ¡Ay, no dejes que esos zombies ensucien mi regalo! Ahora van a por el de rosa. Espérate que ayudo por aquí. ¡Ah, toma! Otro de barril. Enredadera. Y ahí se queda. ¡Me lo zampo, me lo zampo! ¡Uy, casi me lo como! Ya estoy aquí, rosa. Tranquila. No le harán nada a tu regalito. Durante un minuto y medio tengo que defender este. Cada vez más tiempo. No vendrán por aquí los zombies, ¿no? Vale, aguantamos. Aguantamos. ¡Oh, cabra! Venga, afuera, cabra. ¡Au! ¡Oye tú, oye tú, capitán! Está el francotirador desde lejos. ¡Oh, zombie stain! ¡Dios! ¡Toma, veneno! Le pongo enredadera. Cuidado, cuidado. Les hago el lío. Les hago el lío. ¡Niam, niam, 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 niam! ¡Me llevo al zombie en la boca! ¡Oh, Dios! ¡Me persigo un zombie stain! ¡Equipo, ayuda! ¡Cúrate, cúrate, 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 cúrate! ¡Cúrate un poquito! ¡Toma! ¡Ve a por ese! ¡Voy a por el del barril! ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Toma ya! ¡Fuera el escudo! ¡Y fuera! ¡Aquí está el zombie stain! ¿No para de perseguirme? ¡Pues toma veneno en tu cara! ¡Ahora qué, zombie stain! ¡Toma un montón de veneno! ¡Está fuera, está fuera! ¡Bajo tierra! ¡Técnica ninja! ¡Ya! ¡Ya ha caído! ¡Buenísima! ¡Ahora qué, eh! ¡A dormir un poquito! ¡Los piratas robaron el regalo de Dave Bot! ¡Ahora tengo que recuperar un regalo! ¡Toma eso por ahí! ¡Cuidado con mi vida! ¡Ve al muelle! ¡Tengo que ir al muelle! ¡Vale! ¡Cuidado, eh! ¡Me están disparando por todos lados y no tengo vida! ¡Ayudamos aquí! ¡Le voy a quitar el escudo! ¡Fuera barril! ¡Y! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Me están haciendo mucho daño! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡Oh! ¡Esquivado ese tiro, eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me voy curando! ¡Y ahora vamos al muelle! De hecho, el muelle está por allí Voy al muelle Mientras me curo, ¿no? Es lo que tengo que hacer A ver qué pasa allí Vamos ¡Bajo tierra! ¿Nadie por aquí? ¿Qué pasa en el muelle? ¿Aparecerá un gran jefe? Yo por si acaso me curo un poco, ¿no? Bueno, tengo bastante vida ¡Los piratas se alejan en su barco! ¿Y qué hago? ¿Tengo que ir en la lancha motora o qué? Mira los piratitas Y los zombies Ojo, ¿será una bomba ese regalito de Dave? A ver si es una bomba ¡Tenemos que recuperar el regalo de Davebot 3000! ¡Los piratas se alejan en su barco! Así que se han llevado el regalo Pues no era una bomba, eh Era un regalo, tío Tendremos que recuperarlo Pero cómo van a molar estas visiones, ¿no? En la base secreta De las plantas Bastante guay Así que bueno, chicos Ahora sí Después de haber conseguido encontrar La base secreta Haber terminado los portales primero Y encontrar al siguiente Davebot Dejaremos este vídeo por aquí Y en el siguiente continuamos La verdad es que va a molar un montón Hacer todo esto Vamos a comprar sobre de personaje Para ver qué personaje voy a utilizar En el siguiente vídeo Pero en el siguiente vídeo No compraremos sobre Porque quiero utilizar Al girasol extraterrestre Que va a ser Al siguiente vídeo Del siguiente vídeo Así que en el siguiente Utilizaremos lo que nos toque Y después La flor extraterrestre Ese girasol tan increíble Que llevo bastante tiempo Queriendo usar Así que venga Como tengo Solo 89.000 monedas Me da para un sobre Es que aunque quisiese Luego comprar otro No podría Por lo que venga Vamos a ver Quién sale de aquí Y será nuestro siguiente personaje Y es un zombie ¡Ojito! Soldado Super comando Tiene una ballesta Qué guay, ¿no? Y lanza como bolas de pintura O chicles Habrá que verlo Pegatina de personaje Que está ahí Personaje desbloqueado El gran soldadito Y habrá que ver Qué hace Distinto al soldado normal ¿No? Pero bueno Bastante bien De hecho voy a comprar Algún sobre de estos Porque necesito Plantitas Mira Para curar Una guisantrayadora Seta congelada Que congela los enemigos Un zombie caracubo Perfecto Me compro otro Sí Estos sobres No son muy caros Y hacen falta Mira También para los zombies Me dan robots Así que bastante bien Pues ahí está chicos La planta carnívora tóxica Me ha encantado Es que esto de tener Como un lanzallamas Pero de veneno Mola un montón Y hace bastante daño Entre eso El veneno El que me puedo Fampar a los zombies Lo único malo Que contra jefes Pues no les puedo Ni enredar Ni comer Entonces ahí perdemos Bastante efectividad Pero contra héroes Zombies Es increíble Porque me los como Y ya está Acabo con ellos De una Pero bueno Ha estado muy bien Me lo he pasado muy bien Con esta plantita Espero que vosotros también Así que como siempre Dejad un buen like al vídeo Para apoyar Plantas vs Zombies Garden Warfare 2 Y si no estás suscrito O suscrita al canal Suscribete De esa forma No te perderás ningún vídeo Y activa la campanita Importante Para que Youtube Te avise siempre De cuando subo vídeo Yo como siempre Chequio Me despido Y hasta el próximo vídeo